Andrés, va un listo y un tonto por el desierto y el listo lleva un abanico y el tonto una puerta de un coche y salta el tonto y le dice al listo, dice, ¿para qué llevas tú un abanico? dice, pues para abanicarme si te hago calor y salta el listo y dice al tonto, dice, ¿y tú para qué llevas una puerta del coche? dice, pues para bajar la ventanilla si te hago calor chicha, esto van dos colegas y no quiero nombrar parte porque hombre está feo decir quién es de los que iban y van por la calle y se encuentran una mierda y salta uno y le dice, es una caca y le dice el otro, no, que eso es chocolate y le dice, que no, que eso es una caca y le dice, pero me cago en Dios, no te estoy diciendo que eso es chocolate a la hora de discutir, la aprueban y salta uno de los que iba con ellos uno que iba al amigo y le dice que es de este grupo, pero no te voy a decir quién es y dice, hostia, pues sí que era mierda y salta el otro y dice, pues menos más que no la hemos pisado y salta el otro